Estimados amigos, sean bienvenidos. Soy Orlando Urdaneta y están viendo ustedes CB24.tv desde Costa Rica, el corazón verde de Centroamérica, transmitiendo para nuestra región y al resto del mundo. Antes de comenzar con el mapa político de hoy, un comentario. Como ocurre que tendremos un programa especial sobre la jornada mundial de los demócratas venezolanos para el domingo 16 de julio, voy a condensar en esta parte del programa un poquito de la información, dejándole dicho de antemano que estamos muy agradecidos por sus salutaciones, sus opiniones y todo lo que han dejado en las redes para nosotros sobre nuestro primer programa en el día de ayer. En el teatro hay una cábala, que la segunda función es la más peligrosa de todas porque es donde hay accidentes, porque no hay la experiencia de la tercera ni los nervios de la primera. Espero que hoy no ocurra nada, si ocurre que lo disculpen. Vamos con las noticias. Santos y Maduro. Santos no le pidió la bendición a Maduro, no. Le aconsejó a Maduro, para una solución en Venezuela, es necesario que Maduro desmonte la constituyente. Lo propuso el presidente Juan Manuel Santos a través de su cuenta en Twitter, en la cual considera que su homólogo venezolano Nicolás Maduro deberá desmontar la constituyente que él mismo impulsa a fin de que se llegue a una solución negociada a la crisis de gobernabilidad del país. Es decir, fíjense bien, si el representante máximo de la narcoguerrilla, líder del chavismo colombiano, no está con su paisano Maduro, es porque Nicolás está con Juan Charrasqueado. Solo su madre lo recuerda con cariño. A ver, Leopoldo, sentencia sobre Leopoldo López, del cual hablaremos ampliamente mañana. Le vamos a dedicar un pequeño estudio a todo lo que ha sido la historia de este líder. El abogado de Leopoldo va al TSJ para que le echen el cuento. Dice, aún no tenemos la sentencia del magistrado Michael Moreno. Digo yo, digo yo, ¿estará el Moreno Michael esperando que pase el 16 para ver de qué color se pinta su sentencia? Fiscalía cita como imputado al coronel Vladimir Lugo por el empujón de la Asamblea Nacional por el delito de violación de derechos humanos, fue imputado y citado a la Fiscalía General de la República, coronel que se enfrentó, gritó y empujó nada más y nada menos que al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Y ahora tiene que presentarse el próximo 13 de julio. Eso es hoy, no mañana, ¿verdad? Hoy es 13 de julio. O sea, hoy se debió presentar, pero sigue imputado, dicen los que lo conocen de cerca. Diálogo Maduro-Putin, diálogo intercontinental. Maduro y Putin dialogaron entre Caracas y Moscú. Maduro tuvo oportunidad de practicar su ruso y Putin su paciencia. El 16 de julio y la consulta con nuestros invitados al regresar de la pausa. Aquí de nuevo con ustedes. Pero antes hablemos de Paradise Car Rental. Costa Rica tiene paisajes exóticos, playas exuberantes, bosques y montañas preciosos. Pero Costa Rica tiene un secreto para recorrerla. Paradise Car Rental. ¿Por qué? Porque Paradise Car Rental tiene los vehículos más adecuados para cada paseo, para cada actividad y sobre todo tienen las mejores tarifas, las más económicas, las más convenientes. Paradise Car Rental. Estamos a 700 metros del aeropuerto Juan Santa María en oficentro, plaza aeropuerto, local C8. Bueno, yo definitivamente de las cosas que menos he extrañado estando aquí en Costa Rica es nuestra sabrosa comida. Porque ya sea una arepita, una rica cachapa, el asado negro, porque no todo el mundo tiene quien le haga asado negro en su casa, entre sus amistades. El asado negro venezolano, incluso una deliciosa y refrescante agüita de papelón o caña dulce, como le decimos acá. Eso está en Mastranto, ahí va a disfrutar usted, con el mejor sabor de la tierra de sus nostalgias. Ponga a Venezuela en su paladar en Mastranto. Callejón del hambre, como lo bauticé yo, en Huachipelín, San José. Cafetería y restaurante Mastranto, con el más exquisito menú de comida criolla venezolana. Bueno, ahora sí, hoy como dijimos, ya revisamos el mapa político y vamos a entrar directamente en lo que son el tema del especial de hoy. Y tenemos unos invitados muy particulares. Se encuentran con nosotros María Faría, Napoleón Martínez, Pedro Grases, Inés Estela, Andrea Martínez y Carlota Atencio, además de Ingrid Agüí. Bueno, ellos son los encargados, junto a otros, de la organización de la consulta popular. Eso es, por supuesto, el evento que nos reunirá en el mundo entero a los venezolanos de la diáspora y dentro del país a todos los venezolanos amantes de la democracia. Esa consulta popular, ¿cómo se está organizando? María, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, primero que todo, muy buenas noches, Orlando, y gracias por abrirnos tus puertas en el programa aquí en Costa Rica, en Centroamérica, en CD24. Primero, también quiero, como coordinadora general de la organización, en la consulta popular en Costa Rica, quiero dar las gracias a CD24 y a todo su equipo por todo el apoyo que le han dado a Venezuela, por transmitir de forma constante y de preocuparse de todo lo que ocurre en nuestro país, principalmente porque el gobierno venezolano tiene censurado y controla la comunicación de todos los medios de comunicación del país. Sí, de paso, déjenme adelantarles, si no lo saben, que en este momento a ustedes los están viendo en Venezuela, pero muchísima gente, porque es precisamente gracias a estos medios que Venezuela hoy en día se informa debido a la censura de la dictadura. Bueno, ¿cómo hicieron ustedes al principio para manejar toda esta, porque primero era plebiscito, después se iba a llamar así, ahora le pusieron un nuevo nombre a cada cosa, que es el definitivo? Así es, se llama consulta popular y se llamarán puntos soberanos. Los puntos soberanos son los sitios donde se va a votar. Así es, y no se llama votación, sino manifestación de voluntad. Este domingo es en el punto soberano tal o en el punto soberano tal. Tenemos dos en Costa Rica. Así es, en Costa Rica-San José tenemos dos que se encuentran, uno en Escazú y otro en Curridaba. Eso seguro, ahorita le damos el pase al coordinador de uno de los puntos. Ok. Mi mensaje principal como coordinadora es hacerle un mensaje a todos los venezolanos que nos encontramos en Costa Rica. Principalmente porque Venezuela necesita en este instante todo el apoyo de los venezolanos que nos encontramos en el exterior. Nuestro granito de arena lo vamos a expresar este domingo. A partir del 16 de julio nosotros, todos los venezolanos, debemos, es una obligación apoyar a los venezolanos. O sea, que tan importante como lo que ha hecho la gente hasta ahora, que tuitea, pone Instagram, pone la foto en Facebook, en todos lados. Este es el complemento, este es el sello de la lucha. Llegó el momento donde todos los venezolanos nos agrupemos de diferentes comunidades, de diferentes países y nos organicemos de una forma unida por el apoyo a Venezuela. A todo lo que ha ocurrido, esos 102 días de resistencia que llevan en la calle, a toda la crisis humanitaria que lleva el país, como está fracturada la vida, la calidad de vida del venezolano, que nos debe impulsar a salir el domingo, los asesinatos de los 93 jóvenes que han ocurrido en Venezuela. Y así toda la situación que vive nuestro país. Entonces ese es nuestro llamado como organizadores aquí en Costa Rica, es que todos los venezolanos, es un solo día que nosotros vamos a expresar nuestro apoyo, que salgan a todos los puntos soberanos. Bueno, Napoleón, ¿cómo es la metodología? Pues yo creo que eso va a ser bien bueno poderle decir desde ahora a la gente qué hacer desde que llega al punto y cómo debe ser su comportamiento. Es correcto, Orlando, el procedimiento es bastante sencillo, solamente se le va a exigir ser venezolano, mayor de edad, inclusive cumpliendo años ese mismo día, o sea, unas personas nacidas el 16 de julio del 99, pueden participar, pueden manifestar su voluntad en los diferentes puntos soberanos que tenemos establecidos. De por sí, para reforzar lo que decía María, los puntos soberanos fueron establecidos en el este y en el oeste del área metropolitana de San José, Costa Rica, con la intención de facilitar la participación. Y que todas esas personas, como bien decíamos, que han posteado, que han tuiteado, que han criticado, que han aportado sus opiniones de la situación política venezolana, tengan la gran oportunidad de manifestar su voluntad en esta actividad 100% popular y cívica. Con su documento de identidad, ya sea cédula de identidad o pasaporte, vencido o no, ¿Llega al sitio? El elector se presenta en el sitio, tenemos toda la programación, de tal manera que desde la fila vamos a ir reforzando la información de cómo se ejecuta la manifestación de su voluntad. Una vez llegado a la mesa, presenta su identificación al miembro A, el miembro A valida la identificación con la persona que la presenta y le facilita la boleta donde va a hacer, a ejecutar su, manifestar su voluntad. Posteriormente, el elector tiene la opción de elegir entre sí, las tres preguntas que se le están haciendo, que van a ser comunicadas fuertemente por los diferentes medios, tanto en Venezuela como en el exterior, y elige con un simple cheque. ¿Una marquita? Una marquita dentro de una retícula muy sencilla, claramente identificada, es una hoja tamaño carta A4 de fácil lectura para todas las personas, y una vez que ejecuta eso, inserta su manifestación de voluntad sobre la urna, dentro de la urna, se le presenta el cuaderno de votación, firma, estampa su huella, y posteriormente se retira. Es un proceso bastante sencillo, las estimaciones de evaluación en tiempo de ejecución son de no mayores a 50 segundos, por lo que las filas van a fluir bastante bien. ¿Cuál será tu actividad, Pedro? Bueno, mi actividad va a ser coordinador del punto soberano de Curridabat, que va a estar ubicado en el centro comercial Momentum Pinares, en la tienda de Pharmacy Market. Y bueno, mi trabajo como coordinador principalmente es que todo el proceso se desempeñe con normalidad. Hay algo muy especial de este evento que está ocurriendo en todo el mundo. Se espera que este evento sea, en la historia de Venezuela, el evento con la participación más masiva en el exterior. Llevamos todos estos días de protesta en Venezuela y esta es la oportunidad de toda esta frustración que hemos tenido también la gente que hemos estado afuera con lo que está pasando, de que nos manifestemos. Y va a ser increíblemente masivo. Entonces, mi trabajo ha sido principalmente ese. Ya. No, 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 perfecto. Principalmente ese y estar velando porque estén las personas ese día cumpliendo los roles y que todo esté listo para que el momento en que las personas vayan a expresar su manifestación de voluntad lo puedan hacer sin ningún tipo de problemas y sea lo más masivo posible. Aquí en el canal hemos tenido una especie de comando de todo este evento y entonces lo que es a Inés Estela y a Carlota Tencio las he tenido prácticamente instaladas en mi oficina. Ahí están todo el día con las computadoras. Cuéntenme, cuéntenme, qué tanto hacen ahí. Nosotros tenemos un aporte bastante emocionante. ¿Qué es hacerles saber a la comunidad venezolana, en este caso en Costa Rica, pero así como yo, habemos muchas y como Carlota, que también me acompaña en este proceso, en todo el mundo, personas que se encargan de hacerle conocer a todos los venezolanos en el exterior la urgencia de votar. Nosotros nos encargamos de todo lo que es comunicacional, de dar las instrucciones, de establecer todos los patrones de comunicación, de la información, de la promoción. En este caso en Costa Rica, de lo que estás hablando, fue muy interesante todo el desarrollo del eslogan, del lema, para que la libertad tenga tu firma. Fue muy bonito haber llegado a eso porque eso une todo el sentimiento que todos los que estamos en el exterior tenemos. Eso estaba en un chat, señores. Estas señoras le pitan a uno a la una de la mañana, a las dos de la mañana. Al que se le ocurre algo lo pone ¡pip! Toda la noche. Pero llegamos, ¿no? Llegamos, llegamos al lema, pero que no es tan importante el lema como que nos cae a todos la urgencia que tenemos los venezolanos de estampar nuestra firma en la libertad. Exactamente. Bueno, nosotros vamos a seguir conversando. Enseguida estamos de nuevo con ustedes. Antes de ir a la pausa, yo quiero recordar a ustedes que la USEM, la Universidad de Ciencias Empresariales, nos aconseja que la vida moderna nos ha enseñado que la preparación académica dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad vital para el progreso del hombre y la mujer. Una carrera en Ciencias Empresariales te alista para triunfar en la búsqueda de tu mejor futuro financiero. La Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales, USEM, creada para brindarle a sus estudiantes una sólida base profesional en los campos científicos, tecnológicos y humanísticos con las carreras más económicas y del más alto nivel. Estamos en diagonal a la esquina noroeste de la Catedral de Alejuela en San José, San José de Costa Rica. Yo tengo mucho tiempo anunciando este producto y le tengo gran confianza. Yo sé que los venezolanos dirán, oye, el hombre todavía sigue con mistolín. Yo todavía sigo con mistolín porque limpia, desodoriza, perfuma. Y el ama de casa sabe que en el hogar es la clave de la perfecta limpieza. Su casa es una belleza, baño, cocina, sus piezas. Y el aroma que usted escoja, del uno al otro con fin, la tarea es de mistolín porque del principio al fin, mistolín al sucio le pone fin. Ya regresamos. Con la más completa bodega de vinos en la zona, Lorenzo's Restaurante te brinda las más exquisitas creaciones de la cocina italiana en un servicio y atención insuperables. Disfruta del ambiente grato y elegante de Lorenzo's al visitar el centro-plaza Iscazú. Es ideal para almuerzos de negocios, celebraciones en grupos, citas románticas. En Lorenzo's encontrarás un rincón para cada tipo de encuentro. Salón privado, terraza al aire libre, un bar muy acogedor. Bon appetito e salute a Lorenzo's. Lorenzo's, Lorenzo's, la vera cuchina italiana en el centro comercial de Piazza Iscazú. Hasta Iscazú parece italiano, digo yo, ¿no? Bueno, vamos a continuar con nuestros invitados y ahora vamos a hablar con una de las más jóvenes del grupo, que es Andrea Martínez. Andrea, ¿tú ya votaste antes en tu vida? No, esta sería la primera vez que voto. La primera vez que voto y además no vas ni a votar porque ahora resulta que no se... Ahora que te tocaba no se llama voto. Tuviste qué suerte en la vida. Sí, vamos a manifestar el mundo. ¿Y cómo te sientes? Me siento emocionada y más que nada es el granito de arena que vamos a poner. Los que estamos en el exterior, sobre todo los jóvenes también, porque nuestros hermanos están allá peleando, están muriendo y esta es nuestra forma de poder ayudarlos. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, Andrea, por esas palabras. Bueno, yo quiero ahora escuchar a Carlota Atencio porque Carlota también maneja otra área muy importante de toda esta organización. Bueno, yo estoy con Inés. Inés y yo estamos ahí. Todos estamos con Inés, por ser la jefa. Y un poquito con tu ayuda con el eslogan, ¿verdad? Truco, truco. Todos, todos hicimos. En la parte de medios, yo creo que también debemos hacer un poco de hincapié, es que esto es, hay muchas preguntas que si es legítimo, que si no es legítimo el proceso. Es un proceso legítimo porque la Asamblea Nacional lo llama, ¿verdad? Tiene el poder de llamarlo, lo convoca y además es un proceso mediático. La idea es demostrar al mundo, sobre todo dentro del país, y demostrarle al mundo que somos una fuerza, que el pueblo está fortalecido, que somos mayoría, que estamos en rechazo de la constituyente, en rechazo del gobierno y en rechazo de toda la problemática que está atravesando el país a todos los niveles. Perfecto. Yo quiero, antes, porque dejamos un cliente afuera que es mi gente amiga de CarMix de Panamá, para comentarle a ustedes que un acertado diagnóstico con CarMix y el cuidado intensivo de su vehículo, solo se da en la calle 14, arriba o abajo, a 100 metros de Vía España. Visite CarMix y se convencerá de que usted no va a conseguir mejor servicio y sobre todo servicios serios, gente honesta, gente que le van a arreglar el vehículo de lo que de verdad necesita ser reparado y no le van a estar metiendo cuentos para ponerle una cuenta kilométrica. Accesorios para todo tipo de autos y para los 4x4 en CarMix, calle 14, Río Abajo, a 100 metros de la Vía España. Bueno, hay una parte importante que es lo del extranjero, pero antes yo quería que Ingrid Tawil nos dijera sobre su área. Bueno, Orlando, el área que a mí me corresponde es la coordinación con los políticos de este país, con la sociedad civil. Es bien sabido que Costa Rica se ha caracterizado por el acompañamiento que nos ha hecho siempre y la defensa que ha hecho de todas las situaciones que se han presentado en Venezuela. De hecho, uno de los cancilleres que ha tenido un papel más predominante en esta situación ha sido justamente el canciller de Costa Rica. Definitivamente. Entonces, pues yo estoy tratando de hacer la coordinación para que ellos visiten y nos acompañen en todo el proceso en ambos centros. De manera que sean garantes de todo lo que allí se hace y sobre todo darles la oportunidad que estén en lo que yo llamaría la culminación de todo esto que ha venido sucediendo en Venezuela y que al fin el pueblo va a expresar su voluntad de que no queremos constituyentes, lo que queremos es un cambio. Sí, señor, así es. Y además, nosotros en este momento estamos comentando lo que va a ocurrir en San José de Costa Rica, pero como ustedes saben, esto va a ser mundial. Así que de alguna manera nosotros desde aquí invitamos a todos los venezolanos de la diápora y por supuesto a los que están en Venezuela a manifestarse este domingo porque es nuestra presencia en los sitios la que le va a dar a esto el realce mundial que requerimos para que exista de verdad en esta lucha un antes y un después, para que estos ciento y tantos días con más de 80 muertos le puedan devolver a Venezuela la ansiedad, la libertad y la democracia. Señora María. Orlando, bueno, repetimos otra vez, reiteramos las gracias a todos ustedes y terminamos finalizando diciendo que es muy importante la asistencia de todos los venezolanos que vivimos en Costa Rica en cada punto soberano. Llegó el momento de que todos demos nuestro garnito de arena. Y la invitación también a los venezolanos que están en otros países donde se está dando el evento, Panamá. La región tiene ya sus puntos soberanos, tenemos Panamá, tenemos El Salvador y cualquier información que quieran saber todos los ciudadanos venezolanos que se encuentran en la región por medio de la página web de la Mesa de la Unidad encuentran todos los puntos que se encuentran en cada país. Lo que queda creo que es desearles lo mejor, pedirle a la gente el comportamiento cívico está de más pedírselo porque si están allí es porque tienen un alto sentido el civismo. Pero si hay una parte de solidaridad humana. Por ejemplo, en uno de los puntos, que es el caso nuestro, aquí en Escazú. En el caso de Escazú nosotros tenemos limitaciones con el estacionamiento. Entonces a las personas que vengan se les ruega ser lo más rápida posible en manifestar su voluntad y dejarnos el estacionamiento libre. Y después se quieren estacionar en las zonas aledañas y seguir aquí acompañándonos. Se lo vamos a agradecer mucho, pero sí necesitamos que rote el estacionamiento. Yo quería, Orlando, también hacer hincapié. Mucha gente duda de la seriedad de esta jornada que vamos a tener en la consulta popular. Nosotros estamos respaldados por la Constitución de Venezuela. El artículo 5 habla de la que la soberanía reside en el pueblo y el artículo 71 de la Constitución de Venezuela insta a la Asamblea Nacional y a las organizaciones gubernamentales a consultar al pueblo que es quien tiene la soberanía. Nosotros estamos en este momento trabajando, siguiendo los lineamientos de la mesa de la unidad en Venezuela y de la orden, acatando la orden que nos hace la Asamblea Nacional. Yo creo que es muy importante que sepamos de la seriedad que esto reviste. La Asamblea Nacional y la Constitución, porque los artículos que se refieren al rescate de la Constitución en Venezuela son mandatorios. No es si usted quiere, si le da tiempo, si no le duele la cabeza. No, son mandatorios. Es nuestra obligación. Gracias, muchísimas gracias. Todos nos vamos a encontrar aquí el domingo. Hasta aquí nuestra emisión de hoy. Hemos tomado noticias de aquí y de allá, en especial el reporte informativo diario que elabora don Alfredo Maldonado. A ustedes, muchas gracias. Que el Dios de su fe me los quiera, cuide y acompañe. Nos seguimos viendo mañana nuevamente aquí en el programa. ¡Gracias! 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 C-24 presentó Todo con Orlando a nombre de Paradise, el car rental que le brinda las tarifas más económicas a la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer. Cafetería y restaurante Mastranto, con el más exquisito menú de comida criolla venezolana. Usen, la Universidad de Ciencias Empresariales formando hoy a los triunfadores del mañana. Mistolin, que limpia, desodoriza y perfuma. Mistolin, que al sucio le pone fin. Lorenzos, la veracuchina italiana en el centro comercial Plaza Itzcazú. Cármix, en Panamá, para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo, en la calle 14, Río Abajo, a 100 metros de Vía España. Presentaron, Todo con Orlando.